y cómo están cómo andan comunidad pez forever editions les saluda ses jr bueno bros el día de hoy estamos abriendo el pez 6 de los colombianos el revolutión soccer 6 colombia en su nueva actualización ya hoy veremos todos los detalles implementados de este pez 6 que es totalmente recomendado para quien tenga un ordenador y es toda la actualización a esta temporada incluyendo la liga de colombia bros así que el día de hoy veremos todos los detalles todas las novedades que se implementaron en esta versión de un equipo que está bastante consolidado en colombia totalmente recomendado les dejo toda su información en la descripción para que lo averigüen y si les gusta lo puedan también probar si tienen un computador iniciamos acá viendo todos los combinados que trae tienen ligas europeas copa libertadores champions league y el torneo local de colombia así que estemos acá viendo las ligas europeas vamos a ver el barcelona el barcelona que tiene a todos sus jugadores actuales uniforme también de esta temporada los jugadores con su mejor recreación por ahí vemos a llamar y el uniforme también de esta versión parte tiene las promesas pago víctor marc bernal y actualizaciones también de peinados para muchos jugadores que iremos viendo a lo largo de este vídeo vemos por acá aparte la última incorporación que tuvo el barcelona y es que vino a reemplazar a terstegen tras su lesión también el rayo vallecano con james rodríguez un james esplendoroso un james fantástico para hacer p6 esto vean el realismo que tiene una pasada está julián alvarez ya en el atlético madrid tenemos a todos los jugadores actualizados todos los fichajes que se hicieron en este agosto pasado y también muchas mejoras para cada uno de ellos tenemos por acá jude bellingham creado también por el equipo de p6 colombia está luca modric arda gulé rodrigo en acá aquí quien va a p con una de sus mejores caras bini jr y enrique felipe mencionar por acá que podemos encontrar también los colombianos que están en cada una de las ligas joan mojica en el mallorca tenemos también en el girona a jacer asprilla y a solís y así que llegó como gran promesa a este club y así por este lado entonces tenemos la liga de españa ahora nos pasemos a la primera la premier league donde podemos encontrar al liverpool con diego jota y con lucho días con el update de su color de cabello se lo coloreó el guajiro y ahí está tenemos también a moussala con su pelo corto darwin núñez el fichaje de quiesa a los demás jugadores al argentino mccallister gravenberge y el yot con su pendiente en la oreja pasamos al city que tiene el regreso de gundogan con kovacic a bob jeremy doku sabinho y erling branhalan recreado por de punisher face maker acá está compil foden y grillis los mejores face maker de la comunidad de p6 hay bastante recreaciones de él está por acá sancho y el nuevo uniforme de chelsea que también está bastante bueno tenemos a mudrich con su tatuaje en el cuello jackson y los demás jugadores también a enzo fernández en goncú y densburrijal que llegó a reforzar el mediocampo de este chelsea en el bordemont podemos encontrar otro colombiano más que es luis sinisterra y evan ilson que viene siendo convocado en la selección de brasil tenemos a bruno fernández y su tatuaje en el united a carlos enrique casemiro promesas un espectacular circe zahoyl un garnacho con todo su cabello rubio como lo utiliza en la vida real y demás jugadores que complementan este united ayer son mosquera que viene dando muy buenas impresiones en el volves también hay el defensor colombiano presente y quien más sino john duran también acá con una fantástica recreación john haver que le marca hace poquito gol al bayern munich y se está consolidando en este equipo pasamos al palas con otro colombiano también daniel muñoz el lateral sigue siendo convocado a la selección vamos ahí a los demás jugadores de un crystal palace que fichó también por acá otro colombiano más jefferson lerma mediocampo presente y así como decía este es el pez de los colombianos el peces de los colombianos porque trae la liga bet play completa la liga de colombia para jugar liga master o la liga con el equipo que ustedes sean hinchas cracks así que podrán encontrar millonarios ahí con su nueva placera con su uniforme con las caras más realistas hechas por el equipo que se especializa en recrear de la mejor manera los jugadores por ahí con mantilla los fichajes la garcha y falcao garcía ya tenemos al tigre que volvió al fútbol de colombia y lo tenemos esta vez en la liga está por acá los 11 caldas de manizales un equipo que viene haciendo las cosas también bastante bien con dairo moreno el goleador histórico de la liga de colombia está por ahí jeffrey zapata más jugadores hay muchas licencias para cada uno de los players de los jugadores de cada club y vean los uniformes la calidad con la que se ve el uniforme bros en el 11 caldas destacar acá lucas ríos uno de los mejores 10 del fútbol actualmente el fútbol de la liga local y mateo garcía también un buen mediocampista de la liga de colombia veamos acá independiente medellín con el chino sandoval ahí está luis sandoval que en el valencia y barcos vinicius que regresó del extranjero para destilar magia acá en el fútbol con mendel garcía también buen delantero que viene marcando goles los atlético nacional con edwin cardón acá está edwin con sus tatuajes se pelin y toda la nómina nacional hay cánticos hay estadios que veremos más adelante así que vamos viendo acá la calidad y la recreación completa de cada uno de los jugadores bros comenten cuál es el que más les ha gustado en acá el goleador que vino de la liga de brasil que imparra y diron asprilla para completar en santa fe obviamente está por acá un gol rodallega con la playera también actualizada está en el júnior marco pérez ahí con una fantástica recreación carlos vaca de iber caicedo titi rodríguez jimmy charaja castrillón y el mediocampo de júnior extremos como enamorado y fichajes también carlos cantillo y enojosa pasamos ahora para uno de los más fantásticos rostros que tiene el juego y es duván vergara el jugador azul américa de calibros vean qué espectacular se ve está de ver valencia adrian ramos y que no se quede tampoco sin mencionar el pequeño barrios del américa de cali también presente en el atlético bucaramanga peñaranda el venezolano que llegó de la mano de duda mail y demás jugadores ricardo márquez michael rangel que regresó a los leopardos y inestrosa y por último bravos mencionarles que también tienen águilas doradas que cambio de sede y ahora están cincelejo águilas doradas van el uniforme el uniforme con el logo de cincelejo ya está y también lo más parecido posible para cada uno de los integrantes de su nómina aparte trabajos en los peinados de los jugadores dicen acá adrian estacio brutal y demás jugadores también para que sea lo más real posible jugar con el equipo que más les guste así que fantástica opción para la gente de colombia por ese lado en la serie de team también con los demás colombianos con los demás clubes actualizados cuadrados ya en el atalanta está por acá el bologna con john lucume que viene siendo convocado a la selección por ahí está también como defensa del bologna tenemos un jovencito revelación también que está en la juventus juan cabal ahí con todo su peinado y toda su melena encima tenemos aparte a jerry mina en cagliari calcio ahí está el otro defensa que pasó por grandes clubes en su carrera estamos en el empoli el chico portero davis vasquez también pasó por milan en gelas verona daniel mosquera presente está con su sonrisa y que no se nos olvide tampoco en esta liga de italia mostrar al toro duván zapata que también está cantor y no ya así es que lo pueden traer si ya no un equipo de colombia pueden intentar fichar jugadores también que estén en estas ligas top aparte por acá combinados combinados como el taller es de juan portilla por acá está también portilla espectacular tenemos aparte el corinthians con memphis de pay para jugar una copa libertadores tal vez y enfrentarlo está por acá el inter de miami con su recreación de messi ahí está el messi que trae esta versión y también la actualización de pelo para suárez que se lo tuñó siete años más tarde que messi y que neymar está carlos sánchez está racing con juan quintero hasta juan ferr y otros colombianos más de este equipo como joan carbonero de los demás jugadores así no sean de colombia están también totalmente recreados incluyendo a roger martínez en la delantera así está por este lado los torneos internacionales pasamos al combinado sudamericano con river plate y todos sus nuevos jugadores también incluyendo a miguel ángel colibri borja acá tenemos también a boca júnior a un lado con merentiel con ceballos brahian aguirre y cabani tenemos al uguacho en fluminense está que vencerna pasó por el fútbol peruano y también tenemos a jonarias del fluminense aparte entre todos estos demás equipos de la libertadores está el palmeiras de richard ríos que no puede faltar ahí con su tatuaje richard y con su peinado real ahí pueden ver más equipos aún más bros y aparte tenemos también por acá un pequeña una pequeña sección con equipos de la segunda división de colombia con real cartagena y teo gutiérrez y obviamente la nómina que está en la vida real unión magdalena y con su uniforme y roger y blanco está cúcuta deportivo también con jaime peralta presente aparte de huila y deportes quindío de cristian cangá está el uniforme también de quindío del equipo cafetero pasamos ahora por acá a ver otro combinado más con la versión del bicho y la versión de neymar que trae el patch lo tenemos también en al nazar y equipos de arabia y adicional de todos estos equipos hay otro más del la segunda división que es el llaneros fútbol club acá con juan fernando caicedo y bueno bros así por este lado se compone entonces lo más destacado del patch hay muchas más caras para ver muchas más nóminas muchos nuevos planteles también actualizados viendo por acá las selecciones venezuela con soteldo vean ahí la última cara que ha salido de soteldo y salomón rondón como les decía lucho díaz con su nuevo look y la nómina última nómina que se ha conocido de colombia convocados está la convocatoria richard ríos y el medio campo con el 10 es liderando bros totalmente recomendado como les decía para los que tengan ordenador y sean de colombia una fantástica opción jugar con el equipo de la liga local y aparte con las narraciones y todo actual como sucede en la vida real vamos a poner una liga entonces acá y vamos a escuchar un poco los relatos ver varios estadios voy a empezar acá escogiendo a la américa de cali y jugar en el pascual guerrero y en otros estadios más que trae a casi que detalle los da cabros pueden elegir el gol til balón real y aparte los estadios de bucaramanga por acá florida blanca hasta la tan asio girador de medellín estadio centenario todos los equipos prácticamente con su estadio ahí está sal del tuluar dan ramírez villegas jaraguay de montería el de patriotas así que siempre que jueguen contra algún equipo lo cambian desde acá acá tenemos el local del américa el pascual guerrero y vamos entonces a iniciar con esto para que veamos para que escuchemos también los cánticos escuchen ahí de fondo está la recreación en pez 6 del estadio de la américa de cali y vamos entonces a por ello bros salidas al campo de juego comentaristas eduardo luis y carlos antonio vélez ahí están tatuajes en el cuello para los jugadores boca negra también en el américa de cali y que rueda entonces la pelota aquí en el pascual toque las hinchadas el sonido también de los medios televisivos está espectacular y se va duván bergara nos fuimos con duván bergara vagando duván duván la tiene no la sacaron ahí escuchemos a ver cuándo narre eduardo luis se viene duván tocando le llega o no adriancho acá está adriancho sí adriancho que cambia de frente buscando al chiquito barrios narran los comentaristas alexis zapata que no puede recuperar le queda álvarez balanta tocamos para alexis zapata despejan gana ahí al narrador a eduardo luis duván bergara qué buena duván qué buena duván quería pasar duván bergara no puede no puede pasar el de la banda del américa de cali tenemos por acá en el medio alexis a ver quiñones que lo viste adriancho adriancho que pasó adriancho y afuera bueno lo que te comiste ahí solito adriancho le rebotó el balón justo para definir bros pista olímpica del pascual idéntica así que ya saben ahí está esta otra opción más que me gustó me gusta mostrarles para los que puedan para los que quieran conseguirla y vamos entonces acá con duván duván bergara aquí viene el remoste la pone con el ahí con el sentido simplemente en ubicación de un goleador es simplemente para dedicarse a ver la manera de definir así que bueno bros este fue el vídeo de lo mejor del nuevo PS6 Colombia espero que les haya gustado si es así que le den un like recuerden que en la descripción les dejo la página de sus editores para los que tengan un computador y les haya gustado lo consigan con ellos así que los debo en los comentarios cracks un picaíto no se le niega a nadie así es nuestro fútbol original así somos águila original revivos a la expandia de bebidas emergentes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud bien llegó como un buen tiempista el jugador aparece en la escena el jugador el balón que viene así atrás ahora con aquí viene el remote ponganle cero Al relato Eduardo Luis A través de Colombia grita gol Gracias Ricardo, señoras y señores Ya se escribe la historia del segundo tiempo En RCN Si que es lo que grita Colombia En este momento creo que lo más importante Independiente de los cambios Que haya que realizar hombre por hombre Es el cambio de actitud Sobre todo la posesión de la pelota Que necesita Dependiendo de donde esté la pelota Hasta ahora varía Ese 4-3-3 inicial que veíamos En cuanto a la diagramación Con el movimiento ya de los jugadores en el terreno ¡Cómez! ¡Oh, ya, justo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Recordrazo para el permín de golazo! ¡Golazo, sí! 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 ¡Golazo, sí!